Hola que tal compañeros, en este tutorial vamos a ver la virginización del vehículo Clio y Platina para realizar esta virginización se necesita desmontar la memoria 29F200 este tipo de computadoras es una Sirius 32 recuerden, esta computadora la utiliza tanto el Platina como el Clio 2 también debemos introducir la punta de nuestro Cautin a la punta para limpiar, entonces empezamos a pasar la malla por todas las patas de la memoria flash la pasamos por los dos lados de manera muy suave para evitar que se alcen las pistas de la computadora ya que limpiamos el exceso de soldadura, limpiamos un poco la pasta con el alcohol isopropílico y el cepillo ahora vamos a usar la barrita Tonami bien, vamos a hacer en este video como virginizar nuestra computadora Platina este procedimiento aplica tanto para computadoras de tapa negra y computadoras de tapa gris es el mismo procedimiento nada más lo único que cambiaría pues son los archivos con los que se van a utilizar pero el proceso es exactamente el mismo estas dos computadoras, tanto la tapa gris como la tapa negra utilizan una memoria 29F200 que es la que vamos a utilizar bien, elegimos nuestra memoria ok compañeros después de realizar nuestra lectura y el grabado de la memoria virginizada debemos de volver a montar la soldadura aquí solo voy a soldar la pata número 1 para después ayudarme a colocar la posición recuerden pasar soldadura y cautín al mismo tiempo ahí está ahora solo basta pasar el cautín de manera uniforme y volvemos a limpiar el exceso de soldadura con ayuda de la malla de soldadur disculpen si tapo la toma disculpen si tapo la toma ¡Gracias!